En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. De las 1.300 facultades de derecho que existen en el país, la de la Universidad Michoacana es la única que no ha hecho un cambio de plan de estudios desde que se creó hace más de un siglo, por lo que dicha institución Nicolaita arrancará con un nuevo plan de estudios para el ciclo escolar 2013-2014, informó el director Gil Arturo del Río. Don Porfirio Díaz implementó un plan de estudio que era benéfico para el país de manera similar y todas las escuelas del país, de las 1.300 facultades que hay hoy en día, ninguna lleva ese plan más que nosotros, somos los únicos que llevamos y no nos sentimos muy orgullosos de ello. El nuevo plan de estudios ya fue aprobado por el Consejo Técnico, Academias y el Consejo Universitario, que inició a integrarse desde el 2010 y cuenta con nuevas materias como el inglés técnico-jurídico. Se vincula con el mercado laboral, nuestros principales empleadores, llámense desde el Presidente de la República, el Gobernador del Estado, el Procurador General de la República, el Procurador General del Estado de Michoacán, Derechos Humanos, las principales instancias nos hicieron favor de opinar respecto a nuestro nuevo plan, de tal suerte que queda perfectamente vinculado con el mercado laboral. Se encuentra reconocido ante el Ceneval, que incluso de los 1.400 estudiantes que se titulan en el país, mediante esta vía cada año, la mitad son egresados de la Universidad Michoacana. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.